¿Qué es la atención primaria? Como saben todos ustedes, en este último año lo que hemos demostrado y se ha demostrado es que la atención primaria sí que es el eje vertebrador del sistema y así lo consideramos y por eso estamos aquí. Quiero agradecer en primer lugar y aprovechar la presencia de la nueva gerente de atención primaria y también quiero agradecer de una forma sincera a todo el equipo de atención primaria, a todo el personal de atención primaria, a todos los profesionales de atención primaria, desde el médico, enfermera, auxiliar, absolutamente todos porque todos han hecho una gran labor. Ahora nos encontramos en un proceso de cambio de la reformulación de la atención primaria en La Rioja. Hace ya casi un mes hicimos un paso que creíamos que era necesario, que era la creación de la gerencia de la atención primaria, de tal forma que puedan funcionar de forma complementaria con el hospital, de tal forma que tengan su propio presupuesto y de tal forma que sepan hacia dónde tenemos que ir con la atención primaria. Es verdad que este nuevo modelo parte de un plan estratégico, un plan estratégico que realmente llevamos ya más de un año trabajando en él, incluso en mitad de la pandemia. Les recuerdo que no existía plan estratégico de atención primaria ni del hospital y en las próximas semanas saldrá un plan estratégico donde ambos planes estratégicos se mirarán e irán de la mano. Es el primer paso hacia este nuevo modelo de atención primaria, con la presentación de un nuevo modelo de la atención continuada de La Rioja. Se va a redimensionar la demanda. Desde hace tiempo se venía diciendo por los profesionales que era necesario. Han trabajado durante meses, han baremado, han decidido y han pensado qué es lo mejor para los pacientes. No podemos olvidar, y siempre así lo hemos pensado, que el paciente sigue siendo el centro de la asistencia y esto lo que está haciendo es confirmar esa situación. Tampoco podemos olvidar la situación compleja de los profesionales porque cada vez tenemos menos profesionales en el ámbito nacional. No obstante, nosotros estamos trabajando a corto, medio y largo plazo para que podamos atraer a los profesionales. Para ello es importantísimo tener un plan estratégico de tal forma que podamos atraer el talento. El nuevo modelo está dimensionado para que consigamos dos objetivos importantes. Primero, garantizar la asistencia. La asistencia, sobre todo, de la urgencia extrahospitalaria, de la urgencia vital, de la urgencia tiempo dependiente, tal como se está haciendo en el resto del ámbito nacional. Y, en segundo lugar, respetar nuestro principio de responsabilidad presupuestaria y gastar los fondos europeos y gastarlos en aquello que realmente aporta valor, garantizando a todos los ciudadanos que reciban una atención justa y de calidad. Está claro que el gobierno de La Rioja y el Seris tienen claro que es el momento de invertir, de invertir el presupuesto, pero también de invertir en un proyecto ilusionante para los profesionales y efectivo para los ciudadanos y, sobre todo, consigamos atraer el talento para dar la máxima calidad. Es el momento también de cambiar. Ya Alma-Ata, en el 78, decía el modelo de la atención primaria. Ahora estamos en Astana, del 2018, donde ya está diciendo hacia dónde tiene que ir la atención primaria. El objetivo es garantizar a todos los ciudadanos la accesibilidad, la universalidad y la equidad de la asistencia sanitaria. Tenemos que acompañar y cuidar a los pacientes, a los ciudadanos y para eso estamos aquí. La doctora Guerrero va a dar más detalles sobre el nuevo modelo y las líneas de acción. Presentamos un nuevo modelo de atención continuada con sus primeras líneas de actuación. Un nuevo modelo que va a permitir hacer frente a las nuevas necesidades de la atención primaria de forma realista y eficiente. Este nuevo modelo, como ya ha dicho el doctor Lafuente, tiene un objetivo principal, el prestar una mejor asistencia a la población, siendo a la vez responsables con el dinero público. Está basado en dos pilares. El primero, la innovación. Ante un escenario complejo como el que estamos, hay que pensar en cosas diferentes que hayan funcionado en otros lugares. Y el segundo pilar, la optimización de los recursos existentes. Como ya es conocido, hay escasez de recursos humanos, principalmente en el área bélica, y debemos adecuarnos a esta circunstancia, ofreciendo la mejor asistencia posible a nuestra población. Este nuevo modelo es el resultado de meses de muchísimo trabajo, analizando datos de nuestra comunidad. Los datos que se han tenido en cuenta son, entre otros, la situación geográfica de cada punto de atención, el número de efectivos disponibles en cada zona, las horas de asistencia a cubrir y la frecuenciación registrada en los últimos años. Se iniciarán los cambios a partir del 1 de julio y el detalle lo vais a recibir en breves momentos en vuestros correos. Este nuevo modelo conlleva varias ventajas para toda la ciudadanía de La Rioja. En primer lugar, y fundamental, garantiza una cobertura óptima de la urgencia extrahospitalaria tiempo dependiente de todos los ciudadanos. En este modelo garantizamos que el 95% de la población riojana está cubierta a 15 minutos de una ambulancia de soporte vital básico y a 30 minutos de una ambulancia de soporte vital avanzado. Además, introducimos nuevos equipos de atención y formación, como será el caso del equipo móvil de cuidados avanzados y el equipo de coordinación avanzada, que prestarán sus servicios a partir de octubre. Todo esto manteniendo los protocolos que durante esta pandemia han resultado muy eficientes, como es la llamada previa al 112.061, antes de acudir a cualquier punto de atención continuada. Y, por último, otra ventaja, que se optimiza la coordinación entre la atención hospitalaria y el 0.061, reforzando su plantilla cuando sea necesario. Es el caso de Logroño y Calahorra, donde se mantiene la atención domiciliaria por el personal SWAP. El resto de demandas se coordinará desde 0.061 mediante el protocolo mencionado anteriormente y, si fuera preciso, se derivará al hospital más cercano. Para la puesta en marcha de este modelo, se ha iniciado varias líneas de acción. La principal es la contratación de cinco ambulancias para todo el territorio. Cubrirá la asistencia 24 horas los siete días de la semana y garantizan, como hemos dicho anteriormente, la urgencia extrahospitalaria tiempo dependiente para todos los ciudadanos y ciudadanas de La Rioja. Estas ambulancias se situarán en diferentes horarios. En la primera, en la zona de Arnedo, Calahorra, Rincón de Soto y Aldea Nueva, la segunda en la zona de Ausejo, la tercera en Escaray durante los meses de verano, debido al aumento de demanda que se produce en esta época en dicha zona, la cuarta para las siete villas desde octubre, formando parte del equipo de coordinación avanzado, que os he nombrado anteriormente, y la quinta en la zona de Nájera. Conjuntamente a estas nuevas ambulancias, se mejorará la ambulancia existente en Cameros Nuevo. Además, estamos trabajando para que, en un corto plazo de tiempo, podamos contar con helicópteros para la asistencia urgente en zonas de difícil acceso de nuestra comunidad. Estas líneas de acción, que he comentado, conllevan una inversión de 1,5 millones de euros. Cómo no, junto a este modelo de atención continuada, seguimos trabajando en la mejora de las instalaciones tanto en los centros de salud como en los consultorios locales contemplados en los planes funcionales de la consejería, como, por ejemplo, el nuevo centro de salud de la Villanueva, la ampliación del centro de salud de Alberite, obras de remodelación en el centro de salud de Gonzalo del Berceo o la construcción de varios consultorios locales, de los cuales os iremos informando. También seguimos trabajando en el plan de necesidades de la atención primaria, como la nueva adquisición de ecógrafos para los centros de salud y 061 y la mejoría de la equipación de nuestros profesionales, así como nuevos proyectos que se implantarán a lo largo de los próximos meses. El Gobierno de la Riejo, además, invertirá en atención primaria los casi 300.000 euros recaudados por las sanciones propuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía local por incumplir la norma anticovid de nuestra comunidad durante el estado de alarma. No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer esta inversión desde la gerencia de atención primaria. Ahora es el momento de comenzar una nueva etapa en la atención primaria de la Riojana. Han sido meses muy duros para todos, donde se ha demostrado que la salud de las personas es un valor esencial y donde los profesionales hemos hecho un gran esfuerzo para estar en primera línea, como sabéis. Ahora que la situación poco a poco se estabiliza, debemos afrontar en el futuro una nueva primaria renovada, reforzada y mejorada para todos los riojanos y riojanas. Y este modelo y su línea de acción son el primer paso. Muchas gracias.